Presidente, feliz fin de semana, esperemos que usted la esté pasando bien, que esté descansando, que se encuentre en casa con la familia, con los amigos, pero lo importante es que nos esté sintonizando en una mano por guate este espacio, especialmente para que cada uno en Guatemala conozca la forma de ayudar al prójimo, así que acompáñenme en esta edición, bienvenido. Y bueno, ya comenzando en este programa de fin de semana, acomódese y concientícese también. Quiero preguntarle lo siguiente, ¿cuánto camina usted a diario? ¿Va a la tienda en automóvil o prefiere pasar al autobanco antes que caminar y llegar a la agencia que va a visitar? Pues su respuesta en este caso concluye, en UCI, la siguiente nota es justamente para usted, y es que déjeme comentarle que los médicos han recomendado caminar por lo menos 30 minutos diarios para mantener una adecuada circulación y el fortalecimiento de la salud, de las articulaciones. Sin embargo, muchos preferimos andar en vehículo siempre y siempre, sin pensar tampoco en el daño que le hacemos a nuestro medio ambiente. Y es que hace justamente unos días un grupo de guatemaltecos nos dieron el ejemplo y no nos permitieron evidentemente la utilización de vehículos. En cambio, salieron en bicicleta todos juntos para dar, por supuesto, esa mano por guate. Veamos. Está la opción, así que si usted y su familia tienen una bicicleta, ya es momento de revisarla, ver que las llantas estén en buen estado, que los frenos también lo estén, y salir a disfrutar de ese aire puro, por supuesto, ayudando al planeta. Y nada mejor que cuidar nuestra salud haciendo ejercicio y a la vez cuidar el medio ambiente. Si nos detenemos un momento y volteamos a ver alrededor, nos damos cuenta cada uno que la naturaleza que nos rodea es nuestra y por ello también es nuestra responsabilidad poder cuidarla y preservarla para nuevas generaciones. Por eso mismo, hoy les quiero presentar una iniciativa que se realizó justamente para unirse y fomentar el amor por la salud propia y también la salud del planeta. Se llama Pedaleando por el Lago de Amatítela. Veamos un poquito más cerca este proyecto que está muy, muy de moda y sobre todo pensando en nuestro planeta. Ahora Antigua Guatemala, en donde se ubica la sede de las obras sociales del hermano Pedro, una iniciativa que ayuda a miles de personas cada año. Este lugar no solo se dedica a atender a los enfermos, también cuidan a los desamparados y niños que tienen alguna especie de discapacidad. Esta es la labor que realizan, con la cual también dan una mano por guate. Veamos. Justamente fuimos a este lugar y fuimos testigos de esta buena noticia porque justamente hace poco fueron realizados ya los trabajos de remozamiento de esa fachada del edificio en donde está ubicada la asociación. Y ahora recordamos que son más de 300 años de historia las que tienen el hospital del hermano Pedro y por fin se logró la remodelación de este patrimonio cultural. Y mientras tanto vamos a seguir el recorrido para que veamos esa loable labor que se hace dentro de esas paredes. El recorrido preparado para usted durante este fin de semana está muy sustancioso. Vamos a ver ahora otro tema importante que son nuestros niños. Hoy queremos contarles de iniciativas propias, que son dos en este caso, que velan por su protección y crecimiento. Empecemos con la asociación Pasión, por su traducción al español, que trabaja para erradicar la desnutrición aguda y crónica en Guatemala. Ellos están realizando acciones como desayunos fortificados, almuerzo basado en mezclas vegetales, huertos orgánicos para el consumo propio y la conservación de agua limpia para todos. Veamos cómo lo hacen. Increíble. Y sabe, le digo una cosa, desde pequeños a los niños hay que irles fomentando a luchar por sus sueños, porque ahí están las oportunidades de la mano del trabajo y del esfuerzo constante. Y es que les digo esto porque para cerrar esta edición les tengo la magnífica historia de Antonio, un niño que se ha enfocado en algo distinto. Imagínese lo que él hace. Él desarrolla su intelecto y creatividad y demuestra el talento que tiene. Justamente este es un niño chapín a mucha honra. El periodista Carlos Sandino, nuestro compañero y amigo, viajó hasta San Marcos, La Laguna, y visitó el hogar de Antonio, en donde evidenciamos que se trata de una promesa para nuestro país y que con su ejemplo, desde ahora, da también una mano por guate. Conozcámoslo. Enviamos un abrazote a Antonio y a su familia, hasta solo la, y por supuesto los motivamos a que le sigan ayudando a esforzarse, porque desde ya sabemos que es un fijo talento a nivel nacional. Hacemos con esto entonces el cierre de esta edición. Esperamos la próxima semana cuando juntos demos una mano por guate. Lo esperamos.